Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos gustaría continuar ahora con un arreglo, en el de una composición específica, con un gran compositor puertorriqueño, hecho una de las figuras más relevantes en términos de la música, la historia de la música latinoamericana y de Puerto Rico, pero hemos conocido también aquí en México y en Cuba. Y el compositor se llama Rafael Hernández, y la piedra se llama Perfume de Magdalena. Música 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 Música